Muy buenas amigos de Red de StreamEx y bienvenidos a... bueno, una sección sin nombre realmente. Hoy es un poco de pachangueo, voy a probar la demo de Outlast 2, ya que el primero es uno de esos juegos que en su momento se hizo bastante viral, sobre todo en Youtube, porque joder, acojonaba bastante. Yo de hecho lo jugué pero no pasé de la mitad. Así que vamos a jugar un poco al 2. En este ambiente ahora mismo estoy, como veis, en la habitación completamente a oscuras. Y además estoy con el Handicap, que es estos cascos, que son de sonido envolvente, 2.7.1, que es lo que me joderá la vida. Así que bueno, no lo he probado todavía, así que va a ser mi primerita vez. Y vamos a ver qué tal, si da tanto miedo como la primera o qué. No tengo ni idea de qué va el juego realmente. Bueno, nos da un poco igual esto ahora mismo. No creo que la demo sea excesivamente larga tampoco. Vale, te digo cuando estemos bien. Bueno, ya empezamos a crear que no está en español o eso ya mal. Pero bueno, iré más o menos diciendo lo que está pasando a grueso modo. Que nos da un poco igual realmente. Si esto es para probarlo. Si realmente está bien. Voy a subir un pelín el volumen de los cascos. Para que me dé bien, eh. Que me dé bien de bien. Bueno, ya empieza bien esto, con una cruz al revés envuelta en llamas. Eso está guay. El primero ocurría todo en un manicomio abandonado. En este no sé si será también en un manicomio o en un hospital o algo así. Tiene pinta más de cementerio. De momento, la verdad. ¿Qué pasa? Vale, pues aquí estoy yo. Dándome una hostia guapa nada más empezar ya, eh. Vale. Vamos a coger las gafas porque este juego ya es bastante oscuro de por sí. Como para que vaya por la vía sin gafas. Ah, póntela. Esto sí. HD. Ahora sí que se ve bien. Vale, bueno. Vale, la mecánica es la misma que en el primero. Vamos a ir por ahí con la cámara. Y lo que estaba guay es que tenías que aprovechar muy bien la pila de la linterna de la cámara. Porque si no estabas completamente vendido. Vale. Vale. Me dicen que reúno para grabar. Para visión nocturna, reúno. Zoom. Para adelante y para atrás. De momento voy a quitar la visión nocturna porque me da un poco igual. Voy a ir grabándolo todo. La cosa es que cuando ves alguna pista o eso, le das a la cámara y al grabarlo, como que lo registra. Y entonces puedes continuar y se resuelven los puzzles siempre con la camarita. Me gusta la ambientación, la verdad. Vale, aquí me dice que con esto puedo atravesar objetos. Me mola, me mola la atmósfera. ¿Dónde cojones estaré? ¿Podré entrar aquí? ¿Habrá alguien? ¡Hola! ¿Hay alguien? ¡Me da una hostia! Échame... Sí, estoy perdido y herido. Pero bien. Nada, ni nadie. Esto no huele especialmente bien. Vamos a ver, mira, mira. Pesadilla en la cocina. ¡Uy, uy, uy! Se me fue. Casi me como el cactus. ¡Uy! He oído algo delante. Putos cascos de sonido envolvente. Vale. Ahí parece que hay como una luz, ¿no? Vamos a ir a investigar para allá. Es como una especie de poblado. Extraño. Joder, qué oscura está esto. ¡Uf, uf, uf! ¿Qué ha sido eso? Ahí va, copón. Vale. No, no, no pasa nada. Solamente ha sido el viento. Solo ha sido el viento. Ha sido el viento. Joder, batería baja. Es que no veo una mierda sin... Vale. Me dice que en el triángulo recargo de baterías. Es que sin la visión nocturna no puedo ver nada. Imposible. ¡Uy, va, ahí va, colega! Que hay un tío aquí haciendo la siesta. Bueno, la siesta eterna. Vale, ¿qué tengo aquí? Una batería. Puta madre. Me viene bastante bien. Joder, qué ascazo, colega. Vale, vale, vale. Vamos a... A ver si hay alguien, ¿no? ¡Uy! Aquí hay alguien, ¿eh? ¡Eh! ¿Qué te ha oído? ¡Abre! ¡Abre! Vale, bueno. No vamos a insistirle. Igual es vergonzoso. He venido por ahí. Esto no lo he explorado. A ver si hay algo. Joder, cómo se funde la batería. ¿Pero qué mierda de cámara te has comprado? ¡Vaya reportero! Vale. No voy a malgastar tampoco. ¿Qué ha sido eso? Solo con ruidos. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Ahí había un tío! ¡Ahí había un tío! Se ha esfumado. ¿En qué idioma están hablando? ¡Ahí había un tío y... Joder. Vale, esto tiene pinta de satánico bien. ¡Ahí va! Más cruces. Hay tíos hablando en un idioma raro y una mujer chillando. Imagino que será el sacrificio de hoy. Y marcas en las puertas claramente con mala intención. ¡Eh! ¡Joder! No, no puedo entrar por ni un lado. Vale. Vamos a dar la vuelta. Mira, aquí puedo ver... Es que hay ruidos, pero dentro se ve que no hay nadie. Claramente. No, por aquí ya no puedo pasar. Joder, qué mal rollo me está dando ya el juego, ¿eh? Nada más empezar. Llevo literalmente cinco minutos. Bueno. Bueno, sí. Aquí... Parece que era una vaca. Un huerto. Nada. Vale, aquí es donde he visto antes la luz. Joder, ya estamos con unas puertecitas. Vamos a entrar, ¿eh? Pero no llames. Entra. En plan SWAT. ¿Quién es este? Miradlo, miradlo. El Brahma. Será el jefe de la secta. Lo llamaremos Falete. Así que tenemos aquí un cuadro de Falete. Y... ¡Hostia! Una batería. ¡Puta madre! Una batería... Una cocinilla. Aquí. Para hacer sus cosas. De satánicos. Freír corazones. Esas cosas. Vamos a ver... Vale. Aquí me puedo esconder. De momento parece que no me persigue nadie. Aunque escucho demasiados ruidos. Pero vamos. Sabemos que aquí hay un armario para escondernos. Dado el caso. Bueno. Visión nocturna. Que no veo una mierda. Vale. Aquí otra puerta. Imagino que no podré entrar. Como de costumbre. Y aquí no hay salida. Tu open windows. Press. Cuadrado. Vale. ¡Ah! Yo me cago en los cuervos. En los satánicos. Y en todo. Joder. Ya me he puesto tenso. Como diría Andrés. Tengo el culo preto. En serio. Es que el sonido lo hace todo. Es brutal. Vale. Salgo de aquí. ¿Esto es el que pasa también? A ver. Vamos a registrarlo absolutamente todo. Bien. En estos juegos. La clave es la exploración. La exploración y tener dos huevos bien puestos. Algo me dice que vamos a tener que agacharnos. Vale. Press. Círculo para agacharte. Bueno. Han cerrado la puerta. Justo detrás. No me jodas. Bueno. Vale. Parece que ya ha pasado lo peor. Que ha sido el poblado ese. Ah. Ya se ha fundido la mitad de la batería. Seguro que serán pilas. Hacendado de estas. Comprar Duracell, hombre. La del conejo. Escucho cosas por detrás. Pueden ser ramas. Joder. Vale. Ponte la puta batería. Es que no sé si ir con la... Visión no es de una apuesta o ir en plan así, ¿sabes? Pero es que así no veo nada. Vale. Seguimos. Más cruces. Genial. Esto me imagino que será algo en latín. Algo de Satán. Suficiente como para saber que es algo chungo. Bien. ¿Por qué no? Vamos a entrar. Seguro que reparten caramelos. Vale. Bueno. Aquí no ha pasado nada bueno. De hecho... Tiene pinta de que hayan sacrificado a algún tipo de bebé. Bueno, algún tipo de bebé no. Un bebé. Qué mal rollo mando siempre las muñecas. Y bueno. Yo lo filmo todo. ¿Puedo inspeccionar esto? A ver qué cojones estaban leyendo. No. Un oso de peluche. Máscaras. Y mucha sangre. No quiero entrar ahí. No quiero entrar ahí. No quiero, no quiero, no quiero. Pero tengo que entrar. Ah, colega. Dios. Una pila de bebés. Sí, es eso. Estoy jugando un juego donde hay una pila de bebés muertos. Muy muertos. En el suelo. Vale. Hay que salir de aquí echando hostias. ¿No tienes móvil? Joder, llama a la poli o algo. Ah, genial. El balancín. Aquí está hablando alguien, ¿eh? ¿Quién está hablando aquí? ¿Habrá alguien encerrado en el pozo? ¡Ah! No, 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 no. No investigues eso. ¡No! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Hola, colega. ¿Y se ha invertido la gravedad aquí o algo? No sé cómo nos ha dado la hostia de su vida. Bueno, eso está bien. Puedo mirar atrás con el E1. Bueno, solo hay un sitio posible para ir. Tirar todo y eso. Joder. Vale, ¿para dónde tiro? ¿Para dónde tiro? Esa es la cuestión. Va, vamos a ir por aquí. Y además, a la izquierda, a la izquierda, se ve como el micrófono está... ¿La van a matar? ¿Rápido? Vamos, 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 vamos. Date prisa. Tú vas hacia la izquierda. Yo qué sé, en Indiana Jones los satánicos parecían más bajos. ¡Ah! Hostia, terrible. Bueno, aquí no necesito ya la luz, por lo menos. Joder, qué gusto. Luz. ¿Cómo cojones se acabó en un colegio? Colegio católico, parece. Por las cruces y eso. Hay un mapamundi. Aquí. Y cosas de colegios. Sí, colegio católico. ¿Qué pasa? ¿Qué hay aquí? No puedo abrir esto. Aquí hay algo que pueda interesarme. ¿Batería? Coge la batería como si se acabara el mundo. Vale, bueno. ¿Qué haría Jesús? Matar a los satánicos. No, no, yo por ahí no voy. No, no. No, no, no. O sí. O sí. O sí que voy por ahí. ¿Por qué es tan oscuro todo? Señorías satánicos. Una batería. Vale, por aquí no puedo avanzar. ¿Y por aquí? Me dicen que tampoco. ¿Por qué se cierran puertas todo el puto rato? Desde que me han dicho de que con L1 se mira atrás, voy con paranoia de mirar siempre atrás. A ver quién coño me está siguiendo. ¡Eh, eh! Ahí se ha movido algo. Sí. Hola. ¿Cómo ha hecho eso? ¿De qué te ríes tú? Te voy a enganchar. Solo ha sido una taquilla. Una taquilla que estaba pues medio abierta. Ha sido una corriente de aire. Y ya está. Cajas de música, joder. Es lo puto peor de todas las pelis de miedo. Cajas de música. No va a haber nada bueno de ahí. Joder, la que me va a dar aquí. ¿Y por qué tiene que accionar la puta caja de música? ¿Por qué no puedes dejarla en la taquilla? ¿Tan difícil es, colega? ¿Por qué la has accionado y la vas a dejar? Estás idiota. Ahí está mi espalda. ¡Ah! He visto una mano. En serio, los putos cascos. Estoy oyendo la... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué cojones? Se están abriendo todo el rato. ¡Abre! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Corre! ¡Corre, joder! ¿Cómo se corre? ¡Uy, una pila! Vamos a salir de aquí echando hostias. ¿Qué? ¡Ah! Espera, me tengo que relajar. ¡Dios! ¡Qué hijos de puta! Yo solo puedo decir eso. ¡Qué panda de hijos de puta! ¡Su puta madre! ¿Qué coño era eso? Perdón por los tacos, pero... Perdón por los tacos, pero... Lo pondré en la descripción. Perdón por los tacos. Estoy deseando que se acabe la puta demo. Lo juro. No pienso jugar a este juego. Lo siento. No voy a jugar a este juego. De hecho, de aquí mando un reto a Andrés. A que lo juegue él. Porque Andrés todavía es más careta que yo con los juegos estos. Con que... ¡Ah! ¡Corre, que la matan! ¡Date prisa! ¡Hijos de puta! ¿Por qué no te traes una pistola a estas mierdas? ¡Oh! ¡Ah! ¡Graba eso, graba eso! ¡Grábalo, grabalo! Hostia, aquí hace falta Iker Jiménez, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Déjame! 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 ¡No, no! ¡Suéltame! ¡Vale, vale! ¡Corre! ¡Joder, corre! ¡Corre! ¡Eh! ¡Que te follen! ¡Que te follen! ¡Yo me voy de aquí! Vale, no pasa nada. Puedo seguir corriendo, puedo seguir corriendo. ¡Corre! ¡Joder! ¡Te están persiguiendo! ¡Corre! ¡Mierda! ¡Aquí hay otro! ¡No! Me han enganchado. Vale. Tengo que huir. Lo que pasa es que voy a intentar dejar la línea recta porque me han enganchado, pero bien. Huir de las linternas. Huir de las linternas. Huir de las putas luces. Vale, por aquí. Antes no me han enganchado. Me han enganchado ahí. Voy a intentar rodear al tío. ¡Hostia! El corazón como me va, colega. Vale. Bueno, aquí estoy yendo un poco a los ratas. Por el perímetro este. ¿Y a qué forma de sufrir con este juego? Me estaba planteando si... Yo qué sé. Pillármelo y tal. Y hacer una serie con Eaulas 2. Pero voy a pasar 100%, ¿eh? No esperéis si hay Eaulas 2. No la pienso hacer. Vale, aquí viene el tío. Aquí está la linterna. Me va a enganchar. Me va a enganchar. O uno u otro me engancha. Me engancha. Ahí está. Me va a enganchar. ¡Joder! Estoy muerto. Corre, hostia. Corre. Paso de jugar a estos. Yo lo siento. Vale, vale. Ya está, ya está. Solo tengo que saltar. Lo tengo, lo tengo. Salta. Vale. Coño, que hay más. Vale, corre. Espero que haya checkpoint ahí, ¿eh? Solo espero que haya checkpoint. Ahí está. Ahí lo tengo. La salida. Veo la luz. Ahí estamos. Bien. O tenés las putas gafas. Atátalas un poco más. ¡No! ¿Qué cojones? No, no me des con el pico. ¿No ves? ¡Uh! La dan los huevales. ¡Ah! La dan los huevales. Bueno. Pues. Ya habéis visto la puta demo de La Unlust. No pienso volverla a jugar. O sea, ya. Ya habéis visto aquí una demostración. ¡Buah! Así que, amigos. Bueno. Yo he tenido bastante, ¿eh? Con esto. Espero que hayáis disfrutado la demo. Más que yo jugándola. Porque ahora mismo estoy un poco... Taquicárdico. Así que, amigos. Si os ha gustado el vídeo. Pues nos dejáis un like en el vídeo. Y no olvidéis suscribiros al canal. Para mucho más contenido. Que ya nos estamos un poco desprezando de las vacaciones. Y el contenido ya. Los vídeos. Van a ir mucho más regularmente. De modo que, amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!